la mística del PRI, no hacer política solamente con dinero, eso lo hace cualquiera, con dinero cualquiera lo hace. A mí denme 50 mil despensas y aquí se los formo ahorita, en la Ciudad de México y no conozco a nadie, eso lo hace cualquiera. No, no, el tema es ahorita, los presidentes del PRI, los sectores de organizaciones que en los últimos años se han mantenido en el PRI, a pesar de los cañonazos, de los golpes, de los ataques, esos somos los de adeveras del PRI.